¡Vamos chaca, hijo nomás! ¡Vamos bolucos! ¡No puede ser! Yo era así en la fiesta. Porque en Italia, cuando yo volví, me hice el charreal en España, carajo. ¡Y vamos el charreal! El machete de nadie. ¡Está por comer! ¡Y vamos raci, carajo! ¡Vamos raci, papá! ¡Vamos raci! 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 ¡Vamos raci, papá! ¡Vamos raci, papá y papá! ¡Vamos raci, papá! Pero en México, ahí en México, yo sé. ¿En México, yo sé? ¡Tigre, tigre! ¡Tigre, en México! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos papá este qué es! ¡Vamos tenerife, señores! ¡Tarón, orife! ¡Vamos, vamos loco! ¡Gene, loco! ¡Vamos! ¡Vamos loco, vamos! ¡Y alevo! ¡Otra, otra, otra! otra 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 te lo puedes perder y si amo el cuerpo papá te llevo la vena amo carajo lo amo y estará y estará y estará y estará y estará ay él está en el sucoño y amo el granate carajo